El acuerdo fue, nosotros le hicimos la solicitud de que se abriera una mesa de negociación y obviamente él lo retoma de una manera positiva y el cual pues vamos a tener. Ahorita me habla y me dice que mañana a las cinco y media nos recibirían en México. ¿Quién los recibirían? Obviamente estaría Gobernación para llevar esta plática con él y posteriormente hacerlo ya con el Grupo México. ¿Cuál sería el planteamiento que verían ustedes? Pues obviamente el planteamiento es el respeto de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y obviamente que no se aplique eso de selectivo en ninguno. Yo creo que no podemos permitir a los trabajadores que se estén queriendo aplicar esto al momento de decir, yo creo que eso no se merece a nadie en decir tú sí y tú no y como si fueran personas apestadas. Yo creo que tenemos que trabajar y sobre todo los puntos, los temas que nos llevaron a estallar este movimiento de huelga, que se mejoren y obviamente no nos queremos adelantar, pero que se den las pláticas primero.